Ahí vienen Vamos a ventilar rapidito con la build que llevo yo ahora mismo Así que hay que estar un poquito al loro Además de que aquí hay contenido muy interesante Y podemos obtener un arma única como es la ballesta Tenemos que estar un poquito atentos a los diales de objetos Como siempre en Remnant 2 Ya sabéis que es bastante importante De hecho si tenéis una luna de sangre podéis entrar aquí Ya lo sabéis Esto es importantísimo que lo tengáis en cuenta A mí por ejemplo me ha tocado justo antes que estaba grabando una luna de sangre Así que bueno no hay ningún problema Ya están todos muertos Y vaya por desgracia lo he desbloqueado antes de tiempo Aquí hay una serie de paredes con forma de raíz Y hay objetitos En primer lugar filo del bosque que es un arma cuerpo a cuerpo Si no os ha tocado ninguna katana O no habéis empezado con ninguna katana en el juego Pues podéis obtenerla No está mal creo que es No esta no es Filo del bosque aquí está vale Está bien o sea es una katana vale Si os mola el rollo samurai y no os ha tocado ninguna Pues podéis intentar verlo vale Hay diversas recompensas por completar el jardín imperial Pero la primera que tenéis que tener en cuenta Es que podéis obtener el arma con la que empieza el invocador Vale que es la ballesta Es un arma interesante Tampoco es que sea la mejor arma del juego Ya os lo dije Pero bueno si queréis O necesitáis desbloquear el trofeo De obtener 30 armas Pues bueno aquí podéis conseguir una vale No es complejo Solo que tenéis que estar un poquito al loro vale No esto si que no quería Vamos a tirarle esto Para deshunearlo un poquitín Cuidado con este enemigo Creo que es la primera vez que se me acerca tanto Pero ya sabéis que Este es blandito Ahora sale de enemigo de verdad Que es este bicho Y ahora ya está muerto Hombre los dos iguales Un problema pum Y pum Y del daño elemental que tengo Pues muere Ala Bueno Facilito Estaba un poquito aquí cantón En el juego hoy Nos ha lanzado de todos esos enemigos a la vez Y aquí tenemos un audio Un libro En el que nos cuenta un poquito como va Vale Todo lo que pasa aquí Un poquito de lore Si queréis leerlo bien Si no pues tampoco hace falta La verdad Hostia le he dado En el crítico Pues mira que eso es difícil Con un enigma darle en el crítico A un enemigo de estos Es bastante chungueles Además aquí os voy a enseñar gente Como conseguir el talismán del sol Creo que se llamaba El que os permite Mirad Estas son las puertas Que tenéis que abrir El que os va a permitir Conseguir la esquiva Os acordáis que os dije Que era un talismán Que se conseguía en los jardines imperiales Bueno Pues os lo voy a grabar Disparamos a estas puertas Y aquí vamos a obtener Diversos materiales Así que tienes que estar Un poquito al loro Vale Además de que vamos a ver Algunas Estatuillas Como por ejemplo Esta que es el ciervo Vale O sea tenemos que irnos acordando Más o menos Así que si queréis Os las podéis apuntar Yo de hecho Me las voy a apuntar Así que Un momentito Porque se me va a olvidar Si no Voy a apuntármelo En mi blog de notas Que es mi grupo de whatsapp Para mi mismo Si Os recomiendo que lo hagáis Yo ahí apunto muchas ideas De vídeos En ese grupo de whatsapp Un poco solitario Solo estoy yo Pero bueno Ningún problema Porque ahora seguimos Para arriba Vale Esta es una mazmorra Que es muy muy grande O sea Hay muchísimo contenido Y como todo En este juego Voy a decir Cada vez que voy a un mundo Digo siempre Nerud está oculto Todo está oculto En este juego O sea Es El oscurismo No hay ningún problema Pero bueno Si os indigna un poquito eso Pues no es vuestro juego Renan 2 Vale Porque aquí te cuentan Menos que en Enden Ring Que queréis que os diga No hay ningún problemita Porque seguimos avanzando Por ahí No vamos a poder volver De hecho esta es la zona En la que tenemos que retornar Y para avanzar Hay que romper estas puertas Así que lo dicho Calmita ¿Podré abrirlas con esto? No Era mucho pedir Era por pedir Que no quede Vale Importantísimo Digo siempre Y más en esta En esta mazmorra Se aplica muchísimo Lo que os voy a decir Tenéis que estar un poquito atentos Mirando al cielo Porque aquí hay un enemigo Que es una Una de esas Uno de estos vistas De hecho ahí está Fijaros Me ha parecido verlo por ahí Está de fondo Nos va a estar dando por culo Un ratito Y tenéis que estar atentos ¿Vale? O sea Yo os lo digo ya Porque si le pilláis a tiempo Le vais a poder reventar Y no os va a molestar mucho Vale Un momentito Se va a teletransportar A Narnia Llegará un momento Que ya sepáis Donde van a respawnar Los enemigos Pero vamos Eso os va a pasar Con el tiempo Vale Importante Si veis a una mariposa gigante De hecho ahí está Vosotros Idla disparando ¿Vale? Probablemente no le deis No le vayáis a dar Porque está Vuela súper lejos Aposta Para que no le podáis dar Pero O sea Os va a ir acercando Y va a estar revoloteando Todo el rato ¿Vale? De hecho debería estar Ahora mismo Por ahí arriba Entonces si le podéis ir dando Como que mejor Es muy complicado Porque se dedica A volar De forma extraña Pero bueno Yo lo digo Por si acaso Para vuestra salud Creedme Que me lo vais a agradecer Evidentemente Ahora no le podré dar Porque al juego Le encanta dejarme mal Pero es eso Va a estar todo el día Ahí dando vueltas Y diréis Henry ¿Por dónde vas? No pasa nada Porque esta mazmorra Es circular De hecho está bastante pensada Para que os podáis cargar Justo a ese enemigo Y que no tengáis Solo una oportunidad Así que Vosotros id explorando Y en cuanto veáis Eso Eso suele significar Que se os acerca ¿Vale? Si no me falla la memoria A ver ¡Ole! También es que os digo Que me he pasado tantas veces Algunas mazmorras Que ya me conozco Los sonidos De los enemigos De memoria A ver Ahí está Fijaros Esa es una aberración Lo dicho Bueno Vosotros dispararle Ahí está Y ya le estamos dando caña ¿Vale? Importantísimo Darle con daño elemental Porque fijaros Que tiene esas especies De De daños así tochos Lo bueno Que cuando le hacemos daño elemental Fijaros el daño que le estoy haciendo Está perdiendo vida constantemente Así que ahora Si no me falla la memoria Debería de salir por aquí abajo Tarda un rato Hay veces que se dedica a dar vueltas Como una subnormal Pero debería de salir por ahí abajo Así que si queréis Podéis reventarla Tenéis que darle algún tiro ¿Vale? No seáis yo Pero bueno Si le dais No hay ningún problema Dadle Porque Es que me lo vais a agradecer Es muy fácil A ver Si tenéis un arma así Pues muerta Y así os quitáis Un enemigo de los de élite Sobre todo Porque hace esas explosiones De la podredumbre Que es un coñazo ¿Vale? Bien Enemigo de élite muerto Que era mi idea ¿Vale? Quería cargármelo cuanto antes Y ahora ya vais a poder explorar Muchísimo más tranquilo Esta ubicación Lo he dicho Hay que estar un pelirán loro Pero vamos No es demasiado No hay que estar muy muy atento Es La mínima atención Que os exige el juego Para que podáis jugar Pero oye Si a lo mejor Si os pasa Os vienen muchos enemigos de élite Y no os dais cuenta Es una faena Creer Es un ataque De los tochos Debería haberse Teletransportado ahí abajo Efectivamente Siempre va a ir a la distancia Para daros ese Ese ataque así guapo Quedaos sin balas De la De la arma principal Creo que es la primera vez Que me quedo sin balas En este juego Con vuestro permiso Voy a hacer una cosa Bueno primero Voy a meter tremendo Dos callonazos A ese bicho Y me voy a tirar Una recarguita Que para eso las tengo ¿Vale? Porque me he quedado sin balas De intentar matarle De la forma más rápida posible No hay ningún problema En ocasiones así Echo de menos al pistolero Con el tema del Revolver ese Era súper cómodo Pero bueno Llevo el contrincante Con lo cual Si hubiera muerto Contra la mariposa Esa Contra la mantágora Creo que se llamaba No hubiera pasado nada Y la hubiera podido La hubiera podido matar Así que ni tan mal Lo he dicho Súper fundamental En todas las mazmorras Pero en esta Específicamente Que exploréis Porque tenéis que encontrar Los símbolos Que os abren la puerta De la ballesta Así que si no os encontráis Mal negocio Porque no vais a poder obtenerla Mi idea es Encontrarlos todos Así que va a variar La ubicación Ya sabéis que esto Siempre es lo mismo Siempre varía Yo os voy a enseñar Donde os pueden salir A mi me han salido En unas horas A vosotros os van a salir En otras ¿Vale? No Henry Pero intenta enseñarnos Donde están No puedo O sea el juego Es así de aleatorio Yo que queréis que os diga Las reglas No las pongo yo Vamos a tirarnos esto Esto lo vamos a matar igual Y a esto rapidito ¿Veis? Nada, nada Vale, perfecto Este es el mejor Se cree que no le veo Os van a dar un poco por culo Pero vamos No son complicados Ese ya me preocupa más Que soy enemigo de élite ¿Y dónde puede estar El enemigo de élite? Ahí arriba, ¿no? Ya os lo digo yo Ahí está Darle caña Y ahora Pum Y pum Y ahora ya muerto Cogemos esto Ala Todo muerto Muy bien Perfectísimo Esto no sé ni qué es Piedra sabia Mirad Justo el anillo Que llevo yo Piedra sabia El de aumentaros La experiencia Así que ya veis Que os puede salir En cualquier parte De ya esa Por eso no os dije Una ubicación exacta Porque es que realmente Os puede salir Donde queráis Y donde le apetezca El juego Sobre todo Más que donde queráis Es la segunda Donde le apetezca El juego De que os salga A mí me ha salido En la espesura infiel Me ha salido En la arboleda prohibida Me ha salido aquí también Un montón de veces Así que ir explorando Y en algún momento Os lo querrá soltar El juego Sí que no es La mejor forma De decir una guía Pero es que no hay Un lugar de drop Donde os pueda salir En el trono rojo Todo hay que decirlo Que me ha salido Menos veces Pero aún así Lo he visto Un par de veces O sea que Yo os doy Todas las pistas Que puedo Ya lo sabéis Que intento siempre Echaros una manilla Pero hay veces Que no depende de mí Vale Cuidado Cuidado que estos saltos Los carga el diablo Porque a veces El personaje Hace como una especie De carga hacia adelante Como he hecho yo ahí Y se puto Revienta contra el suelo ¿Sabéis? Entonces no es plan Por ahí no podemos subir Porque tendremos que bajar No vamos a tirar esto Para ir un poquito más rápido Y vemos a los enemigos Atrás de las paredes Creo que es de las habilidades Que más me gusta Del cazador Habilidades mucho mejores Hay una que creo que es La final Que tengo muchas ganas No os voy a spoilear Cuál es Pero tengo muchas ganas De desbloquearla Lo he dicho Siempre que podáis En vez de volver Porque aquí estaríamos volviendo ¿Vale? En vez de volver Inspeccionar para otro lado En los jardines imperiales Ya os dará tiempo A volver Sin ningún problema Pero es que hay mucho contenido Escondido en esta mazmorra Entonces si la podéis investigar Al 100% Pues oye Mejor que mejor De hecho creo Sí, vale Para obtenerla El medallón este Que llevaba yo Con la esquiva Esta tocha Tenemos que venir por aquí Si no me falla mucho La memoria ¿Vale? Sí, es por aquí Vale, perfecto Y ahora ¿Cómo podemos subir? Esta es la parte más coñazo De esta mazmorra Porque si vosotros veis Aquí no hay ninguna forma De subir Ahora diréis Hostia, gente No sé encontrar camino a la primera Bueno, sí Podría ser No sería lo más normal Pero hay veces que me ha pasado Y a este juego Le encanta dejarme mal Por aquí no podemos pasar Porque hay que desbloquear Esa puerta ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos ir por ahí Salimos aquí Que es lo importante Pegar unos poquitos saltos Y ahora tenemos que inspeccionar bien Todo esto ¿Por qué? Porque hay rutas alternativas Hay sitios a los que podemos subir Y que parece que no Porque hay algunos sitios A los que podremos subir Que diréis Eh, no me voy a tirar ahí Que muero ¿Vale? Bien Perfecto Vamos bien Entonces, dale Subimos Que es lo importante Pegamos un brinquito Y como veis Hay un montón de estructuras Por encima de nosotros ¿Vale? Encima habrá que hacer algo de parkour Así que al loro Y si no se nos da muy bien el parkour Pues ir con calma La verdad Para eso es lo mejor Tiramos esto Porque aunque haya que hacer parkour Va a seguir habiendo enemigos Muy pesado Pues no quería ir con esto La verdad Voy a recargarlo Este es un arma muy buena Ya sabéis que a mí me gusta mucho Este arma Pero fijaros, ¿eh? Como hay contenido también Por aquí podríamos subir Y ya hacer el parkour para arriba Pero voy a enseñaros Que hay por aquí abajo Si no me feo la memoria Creo que no hay gran cosa Pero bueno Os lo voy a enseñar Por aquí Mira Yo creo que aquí normalmente Os puede aparecer algo morado No os ha dado el caso Pero puede ser Ahora hay que tener un poquito de cuidado No saltéis Ahí dejaros caer solo ¿Vale? Y eso es lo que obteníamos Un cofre Que es lo que me sonaba a mí ¿Vale? Obtenemos un cofre Y bueno Pues polvo de reliquia Chatarra Y cositas así Abrimos esta puerta La verdad es que esta puerta Es un poco ridícula Pero bueno Podéis abrirla Y así tenéis Pues un acceso rápido Y ya tenemos que dar Todo el voltio Que hemos dado Para poder seguir avanzando Así que Vamos a subir Subimos sin ningún problema Lo dicho En cuanto tenéis algunas armas buenas Por ejemplo La misericordia Sabéis que Top tier de armas de este juego Haré un top de armas de Remnant 2 ¿Vale? Pero todavía me quedan algunas Por conseguir Ya no tantas Pero todavía me quedan algunas Cuidadito con esto Parkour ¿Vale? Los saltos en este juego Son súper caprichosos Así que hay que hacerlos Con un poquito de cabeza Yo aquí no recomendaría correr Ir tranquilos No hay prisa Así que ir andando Y ya iréis consiguiendo las cosas ¿Vale? A ver si me sale bien Y no me Eso es No me contagio Vale Por aquí podéis venir Aquí sí os recomiendo saltar Y correr un poquito a la vez Porque vais a poder ir un poquito más rápido ¿Vale? Saltamos desde aquí Para pegarnos contra la pared Y no rodar Pero ya sabéis que en algunos saltos El personaje rueda Porque sí Y eso Que parece una chorrada Os puede matar Creedme que me ha matado muchas veces Que el personaje le dé por rodar De forma totalmente random Y aleatoria Es una puta mierda Porque la verdad es que No hace ninguna gracia Que le dé al personaje por rodar Seguimos avanzando Y aquí diréis Joder ¿Y esto cómo te diste cuenta? Pues investigando La verdad Esto y la mitad de las cosas Que se descubren en estos juegos Es diciendo Yo creo que por ahí no puedo ir Y luego al final descubres que sí Y ahí está un boss secreto Una zona secreta Que eso yo creo que es lo que mola Que incentiva la exploración ¿Vale? Entonces Ahí arriba no podéis saltar Tenéis que saltar ahí Lo he dicho Mirad Esta es la voltereta Esta os va a matar muchísimas veces ¿Por qué? Porque el personaje la hace igualmente Y no hay una forma En plan Dark Souls De caer atacando Para cancelar la voltereta No, no Aquí vais a hacer la voltereta Sí o sí Así que si la tenéis que hacer Esto es especialmente grave En una zona de la Del final del juego Que se llama Bueno Que es un poquito spoiler ¿Qué tenéis que saltar Para desbloquear justo La armadura del invasor? Pues tenéis que saltar A una zona específica Y eso es un coñazo Porque Ahí el personaje os rueda Y os caéis una vez y otra No morís Porque no morís Pero solo es perder tiempo Entonces me da Mucha perecita Aquí nos va a salir Si no me fallo la memoria El colgante De hecho Uno Dos Y aquí está Talismán del Sol Ese es el colgante Que necesitáis Para hacer la esquiva El paso de niebla Que os enseñé Además de que nos da Muchísimo daño de fuego Así que si tenéis una build Basada en fuego Pues ese es vuestro Es vuestro amuleto Está muy muy bien Hay un arma Iba a decir principal Pero bueno Hay una de las pistolas Que es con daño de fuego Herencia directa De Remnant 1 Me gustaba más En Remnant 1 Pero bueno No les ha quedado mal Muy bien Habéis visto Que vuelta hemos dado Eso todo es contenido Que hemos explorado Y ahora sí que sí Volvemos ya A lo que es la mazmorra Original ¿Vale? Este vídeo va a ser Un poquito más largo Porque esta mazmorra Hay muchísimo que ver Pero bueno Yo os lo quería enseñar Todo a la perfección Para que os dieseis cuenta De todo lo que hay Genial Entonces vamos a activar esto Como siempre Matamos pájaros Que bueno Eso ha sido literalmente La frase hecha De matar dos pájaros De un tiro Pues creo que me he cargado Como diez pájaros De un solo tiro Es lo bueno y lo malo De la enigma Me gusta muchísimo La enigma Creo que si no es el arma Con la que más bajas tengo Por ahí andará No hago más que usarla Porque es que Hay armas muy buenas Hay armas secundarias Muy muy buenas Ya sabéis que Yo le tengo especial cariño A la MP60R Que está muy bien Y eso Pero vamos Es que la enigma Tío Te mete un carrito En el juego Que es ilegal Debería aparecer y morir Eso es lo que le ha pasado La enigma En cuanto la obtenéis Te mete un carrito ilegal Y ahora está nerfeada Que antes este arma Era ilegal E ignoraba armadura O sea Antes hacías muchísimo más daño Porque había No sé si era un bug O algo hecho sin querer Seguramente Sí evidentemente Porque este arma Tú disparabas Y a los enemigos Es que los ejecutabas Era ilegal Pero era porque estaba Yo creo que estaba mal programada E ignoraba la armadura Con el tema de los arcos A lo mejor al primero Si le hacías el efecto clásico De la enigma Que es el de que peguen los saltos Y todo eso Pero es que al segundo Y al tercero Ignoraba la armadura Si tú le podías disparar A lo mejor era el jefe Más difícil del juego Y le estabas aniquilando Porque a tu personaje A tu arma No le daba la gana Hacer la animación De la armadura De tener en cuenta La armadura Para hacerle daño Entonces era bestial Ya veis que aún así Hace un daño Que esto es ilegal Me voy a tomar el otro suero Que ya tendría que volver otra vez A la base 13 A coger sueros Es a lo que voy Realmente Si os No os quiero engañar Pero es a lo que prácticamente Es a lo que voy A ir a la base 13 A coger sueros De este hombre De colmillo fangoso Y luego pues a A pillar A mejorar Alguna arma y armadura Que me den Pero vamos Con lo que tengo ya Tengo chatarra Toda la que quiera Al principio el juego Que estéis muy jodidos de chatarra No os preocupéis Porque si estéis jodidos de chatarra Haré un vídeo De guías de farmeo Y de como farmear Solo que vais a necesitar Algunas condicionantes Que os enseñaré En ese vídeo Pero Vais a poder sacar Un montón de chatarra ¿Vale? O sea Pero un montón Ya os lo digo yo Entonces Aquí Ya llegamos A la parte final De la mazmorra Que que barbaridad Hemos ido bastante rapidito ¿Eh? Aquí hay muchísimos enemigos Ya os lo he dicho Entonces muy bien Bien Perfecto Hemos descansado Tenemos armas Tenemos armaduras Tenemos de todo Insisto Buscad Todas las estatuas Donde tenga Los glifos ¿Vale? Mira un jefe No me traba Tanto mucho que aquí Hala Toma por culo Y ahora Va a salir el bichito Hala Adiós Investigad bien a fondo Porque veis Que sigue habiendo Sigue habiendo cositas Así que esto es importante Mirad Otro símbolo Que este es Como una tumba Por así decirlo ¿Vale? Me lo voy a apuntar también Ciervo Es tumba Y ya puedes A ver Creo que son cuatro O tres Mínimo van a ser tres Porque es muy de videojuegos Eso que haya que Poner tres Por aquí Por aquí ya volvemos Sí Pero tampoco Podemos Invisitar Por otra parte Así que así Vale Hop ¿Qué haces? Impresivo Ya ¿Qué haces? Animal Del daño elemental Que tengo Va a morir Instantáneamente Es lo bueno Si os hacéis una build De daño elemental Eres el Jesucristo De este juego Insisto Ya enseñaré Cómo Conseguir lo que llevo yo Y ya está Vale Esto es una flecha Así que nos apuntamos También flecha Flecha Me encanta Porque luego Cuando lo intente hacer No me voy a acordar Ni de la mitad Ciervo Tumba Flecha Va a ser en plan De qué cojones Se estás haciendo Henry No sabes escribir No tengo pruebas Pero tampoco Dura Hostia puta Que se ha puesto En ese pixel Que no sabía Ni que se podía poner Cuidado que son tres Ahí va ¿Me das una hostia? ¿Pero tú qué haces? Mira ¡Pum! ¿Te ha gustado la hostia Que te he dado yo? He esperado O sea He esperado A que terminase De hacer sus animaciones Para darle un cañonazo En los dientes Vale Por aquí ya no podemos Encontrar nada más Así que tendríamos Que recular Si no me falla La memoria Sí porque por aquí Ya no hay nada Bueno pues Me están saliendo Todos los enemigos aquí Así que yo que sé ¿Qué queréis que os diga? Bueno pues venga Más enemigos de él Y tener una zona Un poquito más pequeña Que yo creo Que es lo importante Vamos a darle con esto Que le metemos tambaleo Perfecto Y ahora sale Creo que es la vez Que más tiempo Me ha durado uno de estos A ver Porque insisto Hola Me gustaría poder salir De aquí Creo que no se puede O sea Creo que Me están spawneando aquí Porque me han detectado Y se están Retransportando todos aquí Pero yo tengo que dar la vuelta Ya lo digo yo Porque por aquí Es que no podemos ir A ningún lado No pasa nada Porque Como veis Se desbloquean cosas Y los caminos Siguen aplicándose Pero que me hace mucha gracia De repente ver a uno Que me mete una hostión Que me desencuaderna Y luego es Ah no, no, no Que es que se ha teletransportado Poco rencor Sabéis Por suerte es eso Gastamos munición Pero con esta armadura Ya os dije Que es que era Una inversión En salud Lo malo es eso Pasaros por primera vez El juego Pero vamos Si lo conseguís GG O sea No podéis morir A ver Hay alguno que me dice Joder Un poco exagerado Bueno Que queréis que os diga Es mi opinión Son muchas horas de juego Y creo que Está bastante basada En eso Y aquí debería estar Ah no Aquí no hay nada Puedo pues mirar Vale Perfecto Materiales ¿Cuántas chatarra tendré? O sea Ya que ni lo sé 15.000 Está bien Poquita chatarra Vale Vale Perfecto Pues por aquí ya podemos Retornar Adiós Muy buenas Madre mía La que le he dado Chaval Lo he dicho La build de daño elemental A ver Hay muchas Hay muchas posibilidades De jugar a este juego Ya os lo digo yo Que no os diga nadie Como tenéis que jugar Porque la verdad Es que hay muchas variantes Y podéis montaros Un montón de personajes Pero en cuanto tengáis Daño elemental Pues hombre No es que sea el modo fácil No me atrevería a decir eso Porque Sigue siendo un juego Muy complejo Remnant 2 O sea Es un juego complicadete Pero vamos Hacéis un montón de daño De forma pasiva Y luego si os la configuráis bien Y sobre todo Tenéis algunos arquetipos Que se dedican a eso Buah Podéis ser Jesucristo Chaval Evidentemente El juego está pensado Para que Lo jueguen Entre varias personas Pero yo que queréis Que os diga Los remnant Siempre los he jugado En solitario Quitando Remnant 1 Que a lo mejor Lo estoy jugando ahora Con mi chica Los demás Es jugarlo en solitario Siempre Soy un poco borderline Yo también Vale Por ahí ya se acaba La mazmorra Y por aquí podremos Investigar Que creo que nos falta Un símbolo Así que Antes de ir allí Y perder Y perder vuestro tiempo Pues mira A ver Joder Que bueno soy Me ha quedado muy bien Como si supiera Lo que estoy diciendo Y todo Vale Y perfecto ¿Se afectará? Nunca lo he visto Ah pues sí ¿Vale? Vale Se da dos ataques Bueno si Con el daño que tengo Siete balas Me debería dar de sobra Vale Perfecto A ver Y ahora Ya sí que sí Tenemos todos los símbolos Porque nos los hemos ido apuntando Importante intentar buscar Las piedras estas Que están Vamos Las puertas estas Que están con maleza Y esto es Como la boya Que la hemos llamado ¿Vale? Surrealista Entonces es Ciervo, tumba, flecha y boya Así Porque me parece bien a mí Y lo he llamado así Para Porque si tengo que Aprenderme los símbolos Pues no me va a dar la vida Y El arma ya os anuncio Que va a salir de ahí ¿Vale? O sea si lo queréis ver Pues lo vais a ver No hay ningún problema Y si os mola la ballesta Bueno pues yo que sé Por ir en plan Dijil Dike 2 O un juego que tenga ballesta En plan Battlefield 3 Oye que buena era la ballesta Battlefield 3 A ver si sois Jugadores un poquito viejos Os acordaréis Entonces era ciervo Ay ni me acuerdo tú Creo que era trono Algo así Un momento Ciervo, tumba Que era esta Flecha No, esta es la flecha Tumba era esta Flecha Y la boya Que es esta Vamos a ver si lo he puesto bien A la primera Buah Soy buenísimo Y ahora Ah bueno No sale Es verdad Que nos tenemos que tirar Nosotros aquí Como unos energúmenos Y aquí tenemos Bastantes cositas De hecho Aquí hay Un cofrecito Que no se cae aquí Bueno Vapor sanguíneo Bastantes poquitos No es tan y tan mal Y luego A ver Un momento Perfecto Y aquí está The crossbow Ahí está La ballestita Por si lo queréis ver Ahí me la va a dar Ahí está Nivel de mejora Más uno Claro Yo ya la tengo Porque recordad Que mi personaje este Era un invocador Así que ya me la dieron De base Pero bueno Si la queréis Y os sale jardines imperiales Pues la podéis conseguir Para salir de los jardines imperiales No es ningún No es muy difícil Venís por aquí Y ya desbloqueáis El acceso rápido Hombre Sinceramente me gustaría Que me tocase Una luna de sangre Para poderos enseñaros La puerta esa De luna de sangre Así que vamos a intentar Hacer un poquito de trampa ¿Vale? Vamos a intentar viajar A la arboleda prohibida Que normalmente suele Suele pasar De que si viajáis rápido Hay muchas teorías ¿Vale? Y hay muchas ideas Locas de la comunidad Pero La luna de sangre Es totalmente aleatoria O sea No hay forma de provocarla Salvo que matéis Como ya os comenté A la cierva roja En la pelea final Contra el saqueador Que eso es prácticamente Una luna de sangre Garantizada Quitando eso No hay forma De provocar Una luna de sangre Entonces Si estáis intentando Buscarla Pues lo único Que os puedo recomendar Es que viajéis rápido Entre secciones del mapa Hasta que os salga una O Si habéis visto Como me ha pasado a mí antes Que estaba grabando justo Una guía Y os sale una luna de sangre Y tenéis una ubicación Que queréis entrar Pues podéis intentar aprovechar Yo voy a viajar Por ejemplo Mira Al nexo de la raíz No Que no veo una mierda A la arboleda prohibida Como tal ¿Vale? A ver si sonase la flauta Si suena la flauta Quedó de puta madre Pero no creo No creo Porque esto es megatípico De que las lunas de sangre No sean tan Tan frecuentes Pero esta es otra forma Que podéis hacer Ir probando opciones Hasta que os salga La luna de sangre Si la queréis Voy a viajar A los jardines imperiales Para despedir el vídeo Ahí Ya que lo hemos iniciado Ahí Pues voy a viajar Para poder dejarlo Todo bien Y todo clarito Bueno La verdad Es que ha quedado Muy bien la guía Ha sido una guía Muy completa Los jardines imperiales Es una mazmorra larga Yo lo reconojo Que es una mazmorra Que es larguita Nada nada Sigue sin haber Una de sangre Así que bueno Ya vendré yo por mi cuenta Y veré que hay A ver si merece la pena Lo he dicho Espero que os haya gustado Espero que se haya servido Muy de ayuda Esta guía La verdad que es una mazmorra Que ya habéis visto Tiene un mogollón de contenido Y hay que saber hacerlo Y tener un poquito De planificación Pero es asumible Es una mazmorra Bastante facilita Así que si os ha servido De ayuda Os ha gustado O simplemente Os ha flipado Como comento Porque es algo espectacular La posibilidad de suscribiros Que eso siempre me ayuda Un montón Así además no os perdéis Ninguna guía De darle un buen like Que para vosotros es gratis Y a mi me ayudáis un montón Y hablando de ayudar Lo que más ayuda al canal Chicos Es que compartáis Y que comentéis En los vídeos Porque eso hace que Youtube recomiende más El contenido del canal Así que os lo agradezco Por estar aquí Espero que os haya servido De ayuda Y nos vemos en el siguiente videito Adiós Una perspectiva de los jardines Adiós